Vamos a ver cómo está ahora, esta hora de la mañana. Buenos días, Alejandro Isturiz. Vemos que ya está complicado el tránsito por ahí. Exactamente, Milba. Buen día, Gustavo. Como ya lo anticipara antes, Daniel Rollano. Es una jornada de protesta que se da en esta porteña esquina, horas antes de que el Tribunal Oral Criminal de Caleta Olivia dicte sentencia en la causa en la que están siendo juzgados 11 trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras, en Santa Cruz. Eso será para cerca de las 11 de la mañana. Y por ese motivo se dieron cita en esta esquina distintas organizaciones sociales, algunas sindicales, que están reclamando porque están pidiendo la absolución de esos 11 trabajadores. Y van a esperar esa sentencia para saber cuáles van a ser las medidas que van a tomar en caso de que el fallo finalmente resulte condenatorio. Los trabajadores, vamos a recordar un poco, fueron parte de la lucha en la que se movilizó aquel pueblo, me refiero al de Las Heras, reclamando por mejores condiciones de trabajo, también contra el impuesto a las ganancias. Se los había acusado en aquel momento por la muerte del policía Sallago, recordando también durante la represión que se dio en aquel momento en medio de los enfrentamientos por el corte, por lo que había sucedido en Las Heras. Según dicen estas organizaciones sociales, esta acusación nunca pudo ser probada, refiriéndose a la muerte del policía Sallago. Esta es la manifestación que ahora interrumpe el tránsito y que forma un nudo en esta esquina con los colectivos que tienen que doblar por la avenida Callao. Y sí se les permite el paso, como en este caso, a las ambulancias, a las motos, pero los motosqueros tienen que bajarse de su moto y hacerlo caminando el cruce. En este caso solamente permiten el paso a las ambulancias por lo que puede ser una emergencia. Después, todos los demás colectivos, el 115, el 124, todos los que circulan por la avenida Corrientes tienen que doblar obligatoriamente por Callao y girar en la primera calle que es mano hacia Alem, que en este caso es Viamonte.